En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia, una cargas a la otra trama anteca. Personajes, vivencias, anécdotas. La pantalla de TV Sur Canal 14 se engalana este viernes 21 de agosto con el relato de Doña Lourdes García. Pasajes de la vida de una gran servidora comunal que reviviremos en Tras las Huellas de la Historia desde las 5 de la tarde. Me vine para Pérez Celedón en el 64, ¿ves? Y cuando yo llegué aquí, bueno, yo había pasado nada más, yo había pasado por Pérez Celedón porque pasaba para San José, ¿verdad? A Cocías, a pasear. Claro. Pero me gustó, me gustó, ahí Bomba Bonilla decía, Bomba Bonilla, y me gustó mucho. Le digo yo, ¿cómo se hace, le digo yo, para abrir aquella calle de Ciudad de La Olanca? Y ahí de, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Me dice, me dice, mire señora, aquí han pasado tanta gente pidiendo dineros para abrir la calle porque la municipalidad necesita, dice, plata, dice, porque hay que meter tractor y todo. Le digo yo, con mucho gusto, le digo, con mucho gusto, usted, me dice todavía el jebolito, usted, le digo, sí señor, perdone veo, pero sí. Bueno, si usted se atreve a hacer esto, me dice, está bien, le vamos a dar el permiso, vamos a ponerle, pero eso sí, tiene que ir de casa en casa de los vecinos de esa calle a que le den algo de platito. Fui miembro de la Junta de Protección Social de San José, de aquí de Pérez Celedón, ¿verdad? Ahí, pues, hacíamos turnos y a ponerse a trabajar, ¿verdad? Hasta camas compramos, camas, todo lo que se necesitaba, porque era un hospital viejo, ¿verdad? Y ahí no, 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 no sabía cómo tanta gente, ¿verdad? En Pérez Celedón, que pobrecitas, y ahí, ahí comenzamos, ¿verdad? Viva este gran relato este viernes a las 5 de la tarde por Canal 14 y también disponible en www.tvsur.co.cr en Tras la Huellas de la Historia. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.